Muy buenas a todos, soy DodePapi y bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a Infistation, The New Z. Hoy creo que voy a hacer un pequeño tutorial para la gente que empieza a jugar, porque el primer vídeo que saqué, por así decir, no tenía ni idea cómo iba el juego. Yo no jugué el juego anterior, entonces yo no sabía cómo iba, no sabía que esto iba más... O sea, el 90% de este juego es PvP, vamos a ser sinceros. El matar zombies y lootear y cosas así, de momento, hasta que implementen el survival competitivo, que a ver cómo van a ser. Tienes poca cosa, en verdad, para jugar, o sea, es PvP, vamos a ser sinceros. Casi todo es puro PvP. He estado jugando ayer, he aprendido un par de cositas, vamos a meternos con el personaje que empezamos, con el papi, y luego os enseño cositas. Vamos a explicar cómo van un poquito las cosas. A ver, todo lo que vais a lootear, cuando lo vais a dejar en la vanga, en el vault, o cuando es lo que hay, os vais aquí a vuestro inventario. Y os saldrá aquí. Como veis, yo tengo ya unas cositas que me estoy guardando, son unas armas que me estoy guardando. Estoy guardando un poquito de todo, ¿no? Tengo la cosita esa de ser el Chino Farmer, de momento me estoy guardando todo. Más que nada, tenéis que estar atentos mucho a los cargadores y las balas. Necesitaréis un montón. Como veis, hay un montón de tipos de cargadores. Los Stannard son los cargadores y balas más usadas en el juego. Casi la mayoría de las armas usarán estos cargadores y balas. Y como veis, vienen distintos tamaños. Tenéis el de 30, el de 60, tenéis el... Estos de acá, ¿vale? Tenéis cargadores parecidos a estos que son redondos, que son de 100 balas. Estos de M249, ¿vale? Tenéis estas... Tenéis varios tipos, ¿ves? El de 45, tenéis un montón. Tenéis que... En este juego, creo que para mí lo más difícil que ha sido es empezar a aprender los cargadores que tiene que usar cada arma. Ya, ¿cómo va cada arma? Yo creo que es lo... Lo tienes que mirar luego. Más que nada, son los cargadores los que necesitas más. Bueno, volvemos a las armas. A las armas, os aconsejo una cosa. Vais a jugar a este juego, vais a jugar a PvP, entonces... En este juego, lo que más se lleva es la francotiradora. O sea, las francotiradoras son los... Son los, por así decir, las armas más... Más OP que hay en este juego. Las pistolas, yo me las estoy guardando más que nada por el tema que voy a explicar más tarde ahora. El farmeo, cómo se farmea en las cosas a este juego para ir a jugar al PvP. No vamos a ir a jugar de tiesos. Que ojo, yo no digo que no. Mucha gente empieza de tieso y se equipa muy rápido y... Y bueno, cada uno juega a su manera, ¿no? Supongo. Yo creo que voy a explicaros la manera más divertida. Más que nada para que vayáis aprendiendo un poquito más el juego. Que no os metáis directamente al PvP a pillar. Ir guardando de todo. O sea, ir guardando de todo. Ir guardando de escopetas, pistolas. Eso os lo vais llevando a unos servidores que ahora os enseñaré. Y muy importante, los cargadores. Los cargadores, siempre guardaroslo. Otra cosita importante que considero yo que tenéis que guardar. Las medicinas. Siempre, siempre, siempre. Las medicinas y el resto de las cosas. Siempre guardarlas. Las bandas de X, que son parecidas a estas que ponen de X, pero creo que son rojas. Luego miraré, luego echaremos un vistazo. Es la moneda del juego. La moneda de intercambio. Tú puedes ir a un servidor de trade, de intercambio de cosas. Y cambiarlos bien por la moneda. Por las cosas que quieras, supongo. Hablas con la gente y buscas lo que quieres, ¿no? Más cositas. La comida. La comida es importante, pero no creo. Esto, creo que esto es lo más OP que se queda en el juego. En el juego, que es una comida militar. Te sube la comida del tirón. Y la comida, bueno, no es que vaya bajando lento, ¿no? No me daría mucha preocupación por ello, pero sí que daría. Importante. Sobre el tema de matar zombies. Si estáis en un servidor de PvP, siempre ir con un melee. O sea, siempre, 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 siempre con un melee. No sé ni dónde está. Aquí está. Mira, tengo una espada corta aquí. Tengo más cositas por ahí. La pistola de clavos. Una puta mierda. Olvidaros de ella si os encontráis. Es muy buena. Parece muy buena para matar zombies. Tiene sentido, como en todos los juegos, de que es silenciosa y dispara clavos. Pero en este juego tienes que meter unos tres clavos. Y aunque sean gersos. Os lo digo. Aunque metes gersos, creo que son unos tres clavos para matar a un zombie. Y es muy jodido acertar. Porque el clavo va a media distancia. Va a pasear por todo el servidor. Otra cosita. Pues obviamente los cascos y los backpacks. Los cascos son buenos. Intentar buscar cascos con la visión nocturna. Yo ahora mismo, justamente aquí, no tengo ni un casco con visión nocturna. No sé si se puede equipar. No estoy seguro. Luego echaré un vistazo cuando estamos en un servidor tranquilito. Lo mejor es la visión nocturna. La noche es como en todos los survival. Eso es un poquito por culera. Entonces la visión nocturna ayuda mucho aquí. Es la clave. La verdad que se agradece mucho la que han puesto la visión nocturna en un juego así. Porque así no se te pasan las noches en las bases seguras. Tenemos dos tipos de cascos. Tenemos las máscaras que nos protege la cara. Y tenemos el típico casco, el M9 Helmet, que es el que te protege la chepa, ¿no? Para que no te pegue un headshot en la cabeza. Lo normal que lleven es esto. No sé si vas a corta distancia, supongo que te conviene más esto porque te encuentras más gente de cara. Esto no te protege la cara, esto sí. Las mochilas. Las mejores mochilas de juego son las militares. Las backpack. Vamos un momento al otro personaje que tengo. Mira que esto se introdujo a Golpa. Este es un personaje con quien estuve jugando yo ayer. Esto lo estoy leando porque estoy jugando con unos amigos y tal. Vamos a ver el inventario. Military backpack. Vale, sí. La mochila militar es la más grande, que os permite llevar hasta 150 kilos. Y hay un montón de huecos, ¿no? La franco chulísima que tengo aquí. Sobre el tema de skins en ese juego. Las skins te las vas encontrando mientras juegas también. O sea, no tienes por qué pagar por skins, no sé qué. O sea, tú vas jugando, vas encontrando cajitas de madera. Pueden ser cajitas normales o pueden ser cajitas de skins. Las cajitas normales normalmente te dropean algún ítem del juego. Cargadores, una franco o algo pepino, ¿no? Va a ser una mierda de ítem, te va a dar algo decente, ¿no? Entonces, bien, pues eso. Tenemos las mochilas militares. Y tenemos... ¿Dónde estaba aquí? Y tenemos las Alice Backpack, ¿no? ¿Dónde está? Mira, Alice Luxac. Estas son las segundas más grandes, creo yo. Son de 100 kilos. Y son las mejores. Yo me aconsejo que... Vais stackeando la mochila. Os va a hacer falta. A ver, tened claro que en este juego vais a morir. En PvP vais a morir sí o sí. Porque hay gente muy guarra. Obviamente está la mala suerte. Vuestra propia jugabilidad. Hay muchos factores que tener en cuenta. Y vais a morir. Lo mejor que... Lo mejor que yo, para mi opinión, es stackear cosas. O sea, si sois de PvP, de jugar mucho PvP, yo qué sé, meteros... Ahora os enseño los servidores. Os stackeáis un par de armas. Os stackeáis un par de... Seis equipos, por así decirlo. Y os vais a PvP y ya os ponéis a lootear de la gente, ¿no? A matar gente y lootear su loot. Que también es manera más rápida de conseguir cosas buenas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, vamos a cerrando con el inventario. No creo que me ha saltado muchas cosas. Luego, riots. Los riots son muy importantes en este juego. Los riots shields. Son unos escudos que ahora luego os enseñaré si me sale uno. Porque no pienso... Solo tengo tres y no pienso coger los del inventario. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo creo que vamos a cogernos al otro personaje. Y os vamos a enseñaros el servidor, ¿no? Vamos a ver qué llevamos con esto. A la K. La K la voy a dejar, gente. También estoy cargando un vídeo, así que no sé cómo me irá en internet ahora mismo. Así que... Vamos a ver qué podemos llevar. Yo creo que me va a llevar hasta una P90. Vale, pues llevamos la P90. Como veréis aquí, os sale más o menos la descripción del arma, ¿no? Si le dais abajo, os salen las estadísticas. Y si le dais arriba, la descripción y tenéis aquí el tipo de munición que usa el arma, ¿no? Esto, por ejemplo, es compatible con los cargadores de P90. Pues mírame. Bien, no tengo, ¿no? Y justamente no los voy a tener, así que la P90 se va a quedar ahí. Eso... MP7, Kruger... No, no lo tenemos. No tenemos el cargador de P90, así que la P90 a tomar por saco. No sé, algún subfusil. Mira, la tech me la voy a... La tech, ¿qué sabes? La tech, para mí, es una de las mejores, sabemos, creo yo. A ver si me... Desert Eagle, Desert Eagle... Vale, pues llevamos un par de cargadores, el flashbang no lo vamos a dejar puesto. Esto no lo vamos a quitar, no nos hace falta. Y vamos a ponernos uno de estos baratitos y normales, ¿no? El que protege una puta mierda, este. Este, por ejemplo. Bien, vamos a llevarnos unas gafas de visión nocturna. Los cascos ahora pillaremos de camino. Balas, arma, melee, flashbang... Vamos a llevarnos... Vamos a llevar las comidas, ¿no? Aunque sea uno de esos, que no creo que suba una mierda. Vamos a llevarnos... Dos vendas... Y un antibiótico, que suben bastante vida. Por si acaso nos cruzamos un zombie grande. Que por cierto, por eso no quiero llevarme... Quiero llevarme un arma contundente. Con muchas balas, la verdad, pero es que... Vale, yo creo que vamos a farmeárnoslo. ¿No? Gente, así os enseño. Si no, se me pone tan fácil. Y va todo de tirón. Pues bueno, vamos a... Vamos a ir a... A buscarnos un servidor PvE. Vamos a... Vamos a farmear, ¿no? Porque esta tarde quiero jugar. Cuando se me termina de cargar el vídeo, me meteré... Me meteré a buscarle un ratillo al PvP, supongo. Vamos a ir al Open World. A servidores privados. Como tengo el Norteamérica... Voy a ponerme Europa. Como estoy subiendo un vídeo, tengo mi internet un poquito pocho. Un poquito pocho. Voy con 3 megas y estoy subiendo un vídeo. Así que imaginar con lo que voy a jugar. Como veréis, tenéis más o menos los filtros, ¿no? Ocultarlos completos. Tengo el PvE seleccionado. Esto... Dejaroslo puesto. No sé... Supongo que serán como servidores modo extreme. De eso de que no tienes mirilla, no tienes nada. Dejaroslo puesto mientras vais a farmear. Porque no hace falta. Vamos a intentar buscar un server que os quiero enseñar. Vamos a ver. Mira, los Colorado V1. Por lo que tengo entendido es el mapa del anterior juego. Y lo que tengo entendido yo es que en esos servidores el loot estaba un poquito aumentado. Ojo. Esto es la cagada que hicieron ayer. No sé qué han tocado. No sé si son los del juego los que tienen el servidor. Ojo cuando tenéis esto. No os metáis porque no vais a poder usar el ratón. O sea, no tenéis ni disparo, ni melee. No tenéis nada. Solo podéis lootear y hay zombies. O sea que... No. Vais a morir. Lo considero hasta troll. Vamos. Esto de momento es troleo. Porque no puedes hacer casi nada. O sea, o quitas los zombies para que no te peguen. O los dejes sin que poder moverlos. Que se queden en sitio. Y si te acercas muy cerca al loot. Pues que te casquen una mano. Pero que no te vayan corriendo por ti. Y encima tienes el zombie grande. Que ahora os explico cómo funciona. Vamos a buscarnos un... Más que nada ojear esto. Que tenga... Esto... Si sale en negro o gris. Así que como si no fuera seleccionado. Es que no es un servidor PvE. Tienes PvP. Vamos a entrarnos a algún servidor normal. Vamos a... Por ping. Vale. Eh... Y vamos a entrar... Aquí mismo, ¿no? Vamos a entrar. Obviamente voy a recortar lo que me... Lo que me tarda en encargar el servidor. Bueno, gente. Como veis ya estamos aquí en el servidor. Estamos... Nos desconectamos un settlement. Así que muy bien. Eso me parece estupendo. Así que... Puedo ir explicando cositas y... Sin prisas. A ver. Desde aquí es lo que dije antes. ¿Podemos acceder? Madre mía que me va a 20 FPS. Tío. Eso es porque estoy subiendo el vídeo. Y mira. Mira la brutalidad de picos que hay. Oye. Vale. También toqué la configuración. La tengo personalizada. Y... O sea... Eh... Ahora os digo una cosa. Aunque te... Yo... Ayer... Me fijé cuando estaba en PvP. Que... Por mucho que tengas esa caída de FPS. Yo voy a 40 FPS en un servidor PvP. Y... Por mucho que vais a esos... Os parecen pocos FPS. Eh... Si vais a... Con poco MS. Por ejemplo. Yo voy ahora con 120 por lo que he dicho. Que estoy subiendo un vídeo. Eh... Si vais a 40, 50 de MS. El PvP no lo afecta. O sea... Vosotros pegáis tiros. Y los tiros pegáis donde vosotros... Donde van. Perdona. No donde vosotros apuntáis. No os equivoquéis. La caída es... Eh... La caída en este juego la tenéis que pillar. Eh... Tiene recall. Las armas tienen recall. Tienen caída y... Y obviamente el mapa es enorme. Y el juego va... El mejor arma es la Franco. Así que... Aquí se dispara a mucha distancia. Eh... Pues vamos a ver unas cosillas. Vamos... Estamos... A ver dónde estamos. Hostia. Estamos del norte aquí. No he estado yo. Vamos a acercarnos por aquí. Que creo que hay algo militar. Y vamos... Vamos a ir mirando cositas, ¿no? Así os enseño cositas. Bueno, gente. Me ha tirado de juego. Eh... He aprovechado de desconectarme. Y... Porque me han traído... Una barra de pan recién hecha. Y un bote de alegole. Así que me he puesto fino en un momento. Eh... Y esto de vuelta. O sea, las dos casas que hemos ido antes... Ni las... Las voy a recortar. Porque ha sido un poquito mierda. Así que nos hemos sacado... Tres rayos. Shields y una Franco. Pero... Ya... Ya... A ver... Eh... Estos dos sitios son una casa y... Y otra casa hecha mierda. Hay zombies que sí que... Me he dado cuenta que... Cuanto más al norte estás... Más posibilidad de que te tiran un riot shield. Eso es bueno saberlo, la verdad. Y... Me han tirado tres o cuatro. Y... Me voy a aeropuerto directamente. Voy a matar un par de zombies aquí. Voy a hacer una limpieza. Eh... Tengo el palo este. Que es mejor que la katana. Mata de una. Y... Y... Y básicamente os vuelvo a explicar. Los zombies dan experiencia y dólares. La experiencia la podéis gastar en árbol de habilidades. En el menú... En el... En la lobby del juego. En el menú principal. Que tenéis el árbol de habilidades y vais subiendo. Es muy importante en este juego. O sea... Tanto para pvp. Para cualquier cosa. Subir resistencia. Todas las cositas. ¿No? Vamos a hacer un tiro ya. Aunque... Hostia. Pues le he dado la cabeza. Estoy pidiendo mucho truquillo a... A la... A la Tech 9. Y eso. Nos dan... Como veis. Nos dan dólares ahí a la derecha. Y... Y experiencia. Hostia. Pues me dan... Eso tenía recompensa o algo. Hostia. El movimiento... Esa mola, tío. No ve el movimiento que tiene. Eh... Y eso... Los dólares lo podemos gastar en la tienda para comprar todo tipo de cosas. Cargadores, armas, skins, vehículos... Se puede comprar todo. Básicamente es un juego. Si quieres pagar dinero real, lo pagas. Si no, pues... Farmeas. Farmeas dólares y compras cosas por dólares. Pues vamos a acercarnos al aeropuerto y... Vamos a lootear ahí explicando más cositas. Bueno, gente. Como veis, estamos en el aeropuerto. Hay gente matando a zombies grandes. Eso se agradece. Como estoy solo y no tengo arma grande... Me parece bien que estén farmeando experiencias y me ayudan un poco. Me limpian un poco a mí la vida y yo... Espero que solo quede un poquito de loot para mí, ¿no? Vamos pillando cositas. Mira, mira, mira. Ah, no, pues son cajas azules. Muy bien, me ha troleado el juego. Vamos a acercarnos ahí, ¿no? A ver si nos vemos a esta gente y nos están matando y nos alejamos un poco. A ver si hay zombies por ahí andando y podemos ir farmeando y... Y a ver qué nos sale por ahí, ¿no? Mira, están ahí. Son estos dos. Ahí están. Hostia, pues... No se subía a la ambulancia, supuestamente, el zombie grande. Bueno, pues vamos a ir a ver qué podemos lootear. Para ver si queda algo que han dejado, pero... No creo, ¿no? El aeropuerto parece grande, eso sí. No, bueno, no les vamos a molestar, ¿no? No amo... No amo. A ver, estos... Mira, la M4 me la va a quedar. No tienen balas, obviamente, no están dejando balas. Lo que están haciendo es coger armas y descargarles todas las balas que tienen. Hostia, eso es un gordo, tío. Gente. Voy a decirles que viene uno. There's one big one coming, guys. Ahí viene por mí, ¿en serio? Voy a ayudarles un poco, ¿eh? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, guys. Vamos a ver si podemos ayudarles, ¿no? Un poquito. Ya no tienen balas, esto tío, qué putada. A ver, ¿qué podemos poner? No, 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 no. No tienen balas. No tienen balas, tío. Me cago en el juego. Lau que tiene balas. He slaps like a pussy. Gracias, guys. Pues mira, nos ha ayudado un poquito. Nos ha dado un tortazo bonito el zombie, ¿eh? Eso os lo digo. Hostia, que son... A ver, son cinco. Esto estará más re-looteado, ¿no? Ha venido un mal momento, creo yo. No ha venido un mal momento porque, como veis, hay zombies grandes. Y nos ha dejado bonito de un golpe. Voy a meterme directamente un antibiótico. Lo puedo hacer desde aquí. Creo. Sí, sí. Me encanta cuando hace... Cuando se come y pega el pantallazo. Es que como se mete tripis o algo. El cabrón. Bueno, ya sabemos que por dónde están ellos. Así que si nos viene un gordo nos vamos corriendo como una cosa mala. También quería decirles que en este juego tenemos dos tipos de salto. Tenemos el espacio y tenemos la V que salta un poquito más. Pero la V gasta estamina. Así que no sé si es muy rentable usarla, ¿no? Es muy rentable para subirse a las cosas rápido. Para los sitios altos, para huirte del zombie grande, lo mejor... Yo lo que sí que me he comprobado, lo bueno es que puedes subirte al muro alto y no te da... Te puedes subir por los contenedores estos verdes que hay. Hostia, pues mira, creo que vamos cogiendo valillas, ¿no? La Sixx, a ver, ¿tiene balas ahora? Sí, tiene 30 valillas. Algo es algo de protección, ¿no? Vamos a echar un vistazo a ver qué hay de loot por aquí. ¿Qué nos han dejado para ratear? Mira, están respameando armas. El respame de las cosas es bastante rápido. No amo. No amo, así que esto lo vamos a tirar porque es... La off me la voy a quedar. Es buena. A mí me ha gustado ayer. Para matar los zombies grandes viene muy bien con los cargadores grandes, ¿eh? Pero parece que no hay zombies. Mira, aquí... Aquí están respalmando cosas. Y como ellos están matando zombies... Mira, va a venir el tío el lootear, así que voy a intentar coger todas las cositas rápido. Es lo que hay. A ver, Small Backpack pa' ti... Custom Best pa' ti... No, es que no quiero esas cosas, ¿no? Esto que es medio mármol de aso... Esto sí, esto viene bien, ¿no? Es el mejor que llevamos y todo. Estoy por ponérmelo. A ver, a ver, a ver... ¿Qué podemos encontrar más por aquí rápido? Déjame lootear. Voy a alejarme un poquito más. A ver, hay más cosas por ahí. Encima de los handbys también aparecen cosas. Aquí le aparecen cosas en todos los lados. La putada es eso, es que... Hay gente looteando, hay cinco personas. Se ve que es un clan o algo. Pero bueno. A ver, a ver, a ver... Tío, la de tanques que hay, ¿no? Qué guapo. Vamos a ponerme una visión nocturna ya, que viene muy bien. Veo mejor y todo. Está atardeciendo. ¿Dónde vas tú? Estamos. Estoy gastando balas, claro que sí. Haciendo ruido. Me la pela. Oye, pues... No sé si... Donde hay un montón de cosas es donde están ellos matando al zombie grande, ¿eh? Porque... ¡Hostia! ¡Hostia! Espero que no me vea, ¿no? Espero que no me vea. La putada es que lo parece que los zombies estos están en... En la... En la carretera de desplegue, esta, ¿no? Así que vamos a alejarnos de aquí. No, creo que me va a poner la visión nocturna. Es lo mejor. O algo está, ¿no? O algo la podemos disfrutar, mira. Hay un tío looteando ahí. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Madre, he muerto! Pero no, porque esto es un PvE y si fuera un PvP... Mira, está en el 60. Vamos a ir pillando municiones al de aho. Y en PvP... Por mucho que lo hayáis reventado, me habrían venido los cinco amigos suyos y me habrían hecho patuca sexual. El colega ahora respame aquí otra vez. Vamos a ver... Habrá algo, habrá algo bueno en este mierda de sitio. Vamos a ver qué vemos por ahí. Ahí está, vamos a ver qué vemos por ahí. Vamos a ver qué vemos. Tenemos un... ¡Oh, que me ha visto! ¿Qué dices? ¿Qué visión es esa, tío? ¿Qué visión es esa, tío? Me cago en tu puta madre, eh. ¡Vá, qué cara! ¿Me ha visto? Sí, tío, me ha visto, tío. Me cago en todo, tío. A ver si me puede ayudar esta gente otra vez. Chicos, ¿puedes ayudar, por favor? A ver si podemos subirnos a algo que no puedo subir él. Una ambulancia que está por de frente estampada contra algo, ¿no? Me cago en la puta que me ha cazcao, tío. Que me ha cazcao, tío. Como veis esto Espero tener suficientes balas Para poder meterle Así Te vas a cagar cabrón Y si te hago así Recarga, hijo de puta Recarga algo, tío ¿Dónde está la... Gracias, tío Me está ayudando con la franja, creo ¿Me está disparando a mí? ¿En serio? Tío, sí Vamos a fusilarlo, tío No tengo más balas De nada No tengo otro Stanach por ahí ¿A esto le queda balas? ¿En serio? No, no le queda balas, tío ¿Esto tiene balas? No, no tiene balas, tío La Tech tiene balas La Tech creo que le queda balas, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha muerto? Va, ha ido por el tío ese, ¿no? Está ahí Está ahí Bueno, vamos a ir a un hombre bueno Eso no será... No, es un zombie normal No le tiene que quedar mucha vida Al zombie ese, ¿no? Vamos a meternos antibióticos O algo Vendas Vale ¿Está muerto? Habrá muerto, ¿no? Lo habrá matado el tío A ver si no va a salir de la nada Y no va a pegar un buen tortazo, tío El 5 no amo Bueno, gente Este es aeropuerto Yo creo que Lo voy a dejar por aquí Era simplemente para enseñar un par de cositas Como las cosas Como veis Los zombies tochos son muy jodidos Lo mejor que podéis hacer Es matarlos entre muchos amigos O subiros a algo bastante alto Que en una ambulancia Porque yo no sé cómo cojones A buggear No puedo subir Normalmente Si pueden subir Y... Y es para farmear básicamente de todo ¿No? Hemos cogido... Lo que hemos cogido de bala Creo que lo hemos gastado todo Hemos cogido armas Y ya está Pues bueno Son... Son... Menos este Son fusiles Así que me los voy a quedar Siempre viene muy bien Más que nada la off Porque me gusta mucho Para farmear Y usa El típico Las típicas balas ¿No? Y... Espero que os haya gustado Y os haya sido útil Un poco ¿No? Y... El vídeo Y dejar un fuerte like Y subiré más vídeos Yo voy a seguir jugando a este juego Está muy guapo De momento Subo este vídeo Porque... Para enseñaros Como más o menos empezar Porque yo no jugué al otro juego No sé cómo iba Y me he metido aquí Y... Me ha molado el rollito De farmear Y dejarte las cosas Que luego cuando quieras Tirte en PvP Te vas equipando Y vas siendo PvP Vas matando Eh... El PvP mola Entre los amigos No tengo balas de nada Así que... Yo voy a desconectarme por aquí Voy a descargar lo que tengo Voy a volver a cargarme Algunas hormillas Y... Supongo que... Supongo que me iré a jugar Y iré jugando Farmeando Y eso La experiencia con el... Con el otro personaje Bueno gente Ya nos vemos por aquí Espero que os haya gustado Y... Hasta luego